Totalmente, esto se disfruta mucho más. Creo que la gira que tuvimos con ocho partidos internacionales a full, a la verdad que súper intensos y a ritmo internacional, que es lo que necesitamos, es una preparación óptima. Así que la verdad que nos dio confianza, intentamos mejorar partido a partido las cosas que quizás nos salían bien y eso está buenísimo porque te pones a prueba y creo que eso es un punto muy positivo que pudimos tener este año y que bueno, quizás el año pasado no. Sí, creo que ya nos metimos en ritmo, ya estamos muy enfocadas, desde el principio de año ya arrancamos en Chile jugando la Copa Panamericana, que ya arrancamos con partidos internacionales, después Pro League, muchos partidos internacionales, mucho roce, la verdad que eso está buenísimo y se vive distinto, es una preparación hermosa, qué más lindo que jugar, probarse, ponerse a ritmo, creo que estamos muy contentas y lo disfrutamos y lo aprovechamos mucho, eso es fundamental. Bien, la verdad estoy muy contenta, tengo muchas ganas de lo que se viene, disfrutando igual el presente porque la verdad que la gira estuvo espectacular y vinimos con el grupo muy conformado, así que estoy muy tranquila y muy contenta.